Muy buenos días, Andrés Mario, un saludo a la audiencia. Yo le hago una pregunta de entrada, como el dermatólogo, al grano. ¿Cogobierna la industria de licores el sindicato? No le entendí la pregunta, si le estoy excluyendo... Perfecto, se la repetimos entonces y con los muy buenos días. ¿Cogobierna el sindicato en la industria de licores del Valle? Porque nos dicen, ¿dan o no dan permiso para vender o retirar licor? No, nosotros en ningún momento estamos coadministrando a la empresa. Nosotros lo que estamos haciendo y hemos hecho siempre es defender ese patrimonio. Porque si no se cumplen con ciertas expectativas, si no demuestran por qué van a caer X cantidad de licor, nosotros por supuesto nos tenemos que oponer. Pero nosotros, bajo ningún entendido, nosotros coadministramos, ni ejecutamos, ni desarrollamos ningún contrato. No, no, eso no es la verdad. Si no que se han presentado algunas situaciones, y venga, le cuento la primera. Lo que pasa es que se han venido presentando... Ha habido un problema con un producto marketing, que es el que utilizan para fidelizar la marca, para llegar a algunos establecimientos públicos, para permitir que se venda más el producto. Y nosotros hemos separado un producto que van a sacar para... En ese sentido, porque no nos han demostrado para dónde va, y qué eventos hicieron con eso, qué se pegó con eso. Eso es lo que hemos hecho, estimado periodista. Presidente del Sindicato de la Industria de Licores, ¿quién incumple, el comercializador o la industria? ¿Por qué le decimos esto? Porque el comercializador, en documento enviado a la Contraloría, dice que hicieron el pedido, que la industria no lo despachó y que tampoco lo facturó. Por supuesto que el que incumple es el comercializador, la licorera en ningún momento ha incumplido actúo del producto. Además, este es un problema que no es de ahora. Se ven generando casi desde que ellos firmaron el contrato en noviembre 7 del 2012. Ellos han venido incumpliendo. Es tan así que en el año 2015 uno no entiende y el sindicato hizo las denuncias respectivas por qué fueron a tribunal del arbitramento cuando tenían que declarar la causidad. ¿Por qué tenían que declarar la causidad? Ellos vendieron menos del 80% y el contrato era claro que decía que si vendían menos del 80% se debía terminar el contrato y vendieron 2.090.000 unidades. Y ahora nuevamente lo incumplen. Lo que pasa es que ellos hicieron lo que siempre han hecho. Llegaron el 29 de diciembre y quisieron pedir producto, pero resulta que las consignaciones nunca aparecieron por ningún lado porque en la tarde no había bancos. Entonces la empresa no le podía entregar. Además es inconcebible que vengan a querer comprar 4 millones a 29 de diciembre. ¿Dónde lo van a vender? Y otra pregunta, otra pregunta que usted conoce muy bien las cifras porque está al interior de la empresa. ¿Es cierto, es verdad que a junio del 2017 se había agotado el presupuesto para la promoción y la publicidad y el mercadeo de la industria de licores del Valle? Claro, eso nosotros lo hemos venido denunciando porque nosotros no concebimos de que se vendan 4.515.000 botellas y se gasten más de 12.000 millones en publicidad, mercadeo y promoción. Esto sin contar con el producto que entregan de marketing y con la degustación que es aparte. Entonces nosotros hemos venido diciendo, bueno, si licoreras como la de Caldas, la Antioquia gastan 800 pesos por botella para estos rubros, para utilizar en estas promociones, ¿por qué la licorera se gasta tres veces ese valor? La empresa tendría que haber gastado para vender los 4.500.000 y mientras 15.000 botellas tenía que haber gastado aproximadamente 5.000 millones y eso sobrepasó los 12.000 millones. ¿Y dónde se invirtió eso? Porque yo no vi ni publicidad ni promoción. No, es la verdad, nosotros también estamos sorprendidos. Ustedes que en la feria de Cali estuvimos desaparecidos, hubo eventos que primera vez en la historia de la licorera que no se patrocinaron, la licorera no estuvo plena, en el concierto lo sacaron, no hubo gestión para entrar a todas estas partes. Entonces yo pienso que no sé qué es lo que pasó, hay un problema político entre X y Y personal, pero en la feria nosotros estuvimos en un momento por ahí, no era como la otra vez que estábamos en todo lado y a nosotros nos preocupa esta situación porque yo sí, yo respeto mucho a la gobernadora y nosotros nos hemos sentado con ella y ayer salió a decir que la licorera estaba bien, no va a estar bien una empresa que vende el 50% de lo que tenía que vender. Y además las transferencias fueron menos porque tenía que haber transferido más de 100.000 millones para invertir en salud y educación y se trajeron cerca de 50.000 millones. No creo que la licorera va a estar bien en ese sentido, me apena contradecir a la gobernadora, pero esa es la realidad, fuera de eso que vamos con deudas de proveedores y algunas situaciones que le ponen a la licorera en riesgo, la licorera no está bien. Presidente del Sindicato de la Industria de Licores, a ver si le entendí, usted dice que no co-administran pero dice que se hace y que no, ¿eso no es co-administrar? No, 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 en ese caso no más, estamos hablando de un caso puntual y eso es lo único que nosotros nos hemos metido, nosotros estamos, que nos expliquen, además porque hay algunas incongruencias en lo que tiene que ver con el marketing, ese marketing nosotros no sabemos si esos eventos se hicieron o no, además porque ese, venga le comento al de Marfa, que claro, ese producto tenían que haberlo pagado el año pasado y lo están pagando ahora, eso tampoco para nosotros es inentendible que se venga a pagar con producto del 2018, eventos del 2017, entonces nosotros queremos las aplicaciones pertinentes y que nos expliquen, incluso no co-administramos, porque en ese sentido ayer que llegó la Contraloría nosotros hicimos un documento en donde estamos pidiendo que nos haga auditoría sobre ese producto y lo estamos pidiendo también a la Procuraduría, nosotros tenemos que tener la certeza, pero ese es producto de marketing, no es de venta. Y otra preguntita, ¿ustedes denunciaron, ante quiénes denunciaron estas irregularidades que se estaban viviendo al interior de la industria de licores desde mediados o durante todo el año? Nosotros hemos venido denunciando a los diferentes entes de control, fiscalía, procuraduría, Contraloría, nosotros esperamos que no resulte, porque es que lo de la licorera, nosotros tenemos que sentirla, porque es un patrimonio de los vallecaucanos, no es por los trabajadores, nosotros igual nos vamos a perjudicar, pero es que el mayor perjudicio está hacia el pueblo vallecaucano, la gente es más vulnerable, donde va esa plata, como a la salud y a la educación, y nosotros hemos hecho las respectivas denuncias y las demandas. Señor Presidente, algo que nos llama la atención son los escándalos continuos en la industria de licores, las demandas, Puro Colombia, Diana Wise, Dimerco, y la industria de licores no aguanta ni una demanda más, ni un escándalo más. No, por eso nosotros estamos haciendo un llamado, obviamente, a la señora gobernadora, al señor gerente, le hemos dicho, de que miren cómo van a declarar la causidad o van a terminar este contrato administrativamente, se dan las causales al demar para terminarlo, porque, como le digo, se fue al tribunal directamente con una cabela que le dieron a la comercializadora, bueno, pero pensemos que ya está el tribunal, y lo del tribunal es claro al decir que si no se cumple con la compra de contado y con las metas, ese contrato se termina de atraso de derecho y la empresa podrá hacer valer la cláusula penal, pero eso se tiene que hacer de acuerdo a un procedimiento legal, porque en la idea de esto tiene que ser legal y la empresa tiene que mirar y darle la posibilidad a la comercializadora también de que explique por qué no cumplió, pero a mí me parece que este contrato no se acabe, porque es que se dan las causales plenas para ello. Presidente, buenos días, le habla Fabio Arraondo, dos preguntas, la inicial es, en ese panorama que se plantea tan crítico al interior de las finanzas de la licorera, ¿cómo le ha ido a los trabajadores? ¿Les han cumplido con sus pagos? ¿Se fueron con su primita en diciembre? ¿Cómo le ha ido a ellos y a los jubilados? Y la otra pregunta que surge allí, ¿ustedes tienen asiento, por ejemplo, el lunes, así sea, de observadores allí en la Junta, que se va a realizar en la Junta Extraordinaria? ¿Tienen alguna oportunidad de voz o algo parecido? Respecto a que nos han venido pagando, nosotros no hemos tenido problemas, de pronto les demoraron un poquito a los jubilados, pero no, igual, le están cumpliendo, pero periodistas, ese no es el problema, no es que nos paguen a nosotros, es el problema que se viene avizorando la licorera, lo que se puede generar a futuro, porque no es lo de ahora, yo puedo estar comiendo y mañana no, entonces ahí es donde nosotros vemos que en la licorera tiene que haber una reingeniería, porque aprovecho para decirlo, el personal, la mayoría del personal, de sugerentes que han llegado a la empresa no cumplen con los requisitos para estar en la licorera, son personas que, para nuestro parecer, han llegado a ganarse la plata, porque no aportan nada a la empresa, no hacen innovación, desconocen el mercado del licor, y entonces en ese sentido nosotros estamos diciéndole a la gobernadora que hay que hacer la reingeniería y llevarle a la gente que realmente la licorera se merezca, y como le digo, sí, nos están pagando, pero ese no es el problema, el problema es lo que se puede venir más adelante, a futuro nosotros tenemos que luchar por el futuro de la licorera. El futuro que se ve así a corto plazo, porque no hay plan B, es la privatización. No, yo creo que ese no es el camino, ese es un camino que vienen trabajando incluso, desde el 2008, en la administración, en la gobernación de alguien que llegó ahí, y se hizo privatizables. Juan Carlos Abadía, Juan Carlos Abadía hizo dos estudios. Sí, eso es un buen caminado, y la licorera siempre han hecho ese intento de privatizarlas, pero ese no es, ese no es el camino, la licorera es una empresa viable, una empresa que puede salir adelante, si se emanaba con transparencia, si se lleva a la gente capacitada. ¿No será presidente de la industria de licores que está vendiendo más el licor clandestino, el licor clandestino, los alambiques en el Valle del Cauca, con el rótulo de industria de licores del Valle? ¿No será que están vendiendo más por allá? Lo que pasa es que no hay una política clara en eso, también le corresponde a la gerencia de la licorera y a rentas departamentales, que a veces me parece que es inoperante, porque aquí todo el mundo sabe dónde se venden el licor adulterado, todo el mundo sabe dónde están los alambiques, pero no hacen nada, quieren poner al sindicato en esa tarea, que es una tarea propia de la administración central y de las autoridades, nosotros incluso estuvimos en eso, pero usted sabe que eso es un problema riesgoso, es una realidad que se ha venido tomando el mercado, pero si hay una política clara de salubridad pública, la gobernación tendría que crear los mecanismos, la otra propusión es que se creara un organismo para combatir esto, que no estuviera la fiscalía, la procuraduría, las rentas, el CPI, la policía y la policía, pero no se ha hecho, yo pienso que en el momento en que se haga esto, esto se va a combatir, porque todo el mundo, en todos los pueblos, sabe dónde se venden el licor adulterado. Presidente, el lunes usted tiene ingreso a la Junta, que era lo que le preguntaba en segunda instancia. Si tengo que responder eso a nosotros, pues no tenemos, es donde está y como le devuelvo a la pregunta inicial que hizo el compañero Andemar, que nosotros no como administramos y nosotros no estamos ahí, porque no estamos invitados y nunca hemos estado invitados a ninguna junta directiva de Andemar hace muchos años. Además, no nos gusta participar porque eso debe ser propio de ellos allá y no estar el sindicato ahí en mis cuidados, porque el día de mañana tomaron una decisión errada, entonces van a decir que el sindicato estuvo ahí y no dijo nada. Yo pienso que es que ellos como administración tomen los correctivos y las medidas que sean del caso. Pero eso, pero usted que conoce el mercado, usted que conoce bastante, deberían escucharlo, pero pues es la posición de ustedes de no estar allí en ese momento. Otro diría, hay que estar en el momento clave, pero pues si no quieren estar o no pueden estar, pues ya esa es otra situación. Una pregunta sobre esto, ¿el alcohol cómo lo está adquiriendo la industria de licores? El alcohol se está produciendo ahí mismo. Pero ya incluso de acuerdo a datos que me entregó algún compañero de ese nuevo negocio que ahora lo está manejando un privado del alcohol, y entonces el alcohol se lo compramos a ellos, a la firma Ambiocon. Inclusive compramos el año pasado cerca de 100 mil botellas y nos ganamos el 8%, o sea, es más barato que lo que está comprando el Ecuador de acuerdo a los datos. Y la destinería dio para la licorera por primer año, fue porque apenas entró a funcionar este año 210 millones de pesos. Pues yo pienso que a pesar de que no es mucho, es algo de que estaba ahí muerto, que eso era inoperativo, y ahora está funcionando. Venga, le acabo de responder la pregunta de la Junta Directiva. Nosotros le dijimos el viernes que estuvimos reunidos con el gerente, que el viernes pasado que ¿por qué no me invitar a la reunión del lunes? El gerente dijo que no. Nosotros sí pedimos el espacio, al menos como dicen ustedes, para escuchar, no para intervenir, pero para escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar, pero no, el gerente nos dijo, no nos quiso aceptar que estuviéramos ahí. Finalmente, ¿conocen, saben ustedes, le han dicho a las autoridades y a la gerencia ¿dónde es que están esos alambiques y esa fábrica del otro licor? No le entendí, la pregunta bien. Sí, sí, ¿se saben cuáles son los sitios? ¿Conocen ustedes dónde son los sitios? ¿Han denunciado dónde son los sitios donde se fabrica licor de contrabando? Eso todos los días le digo, estimado periodista, llegan a las licoreras que en ese sentido, pero no hay en dónde remitirlas porque, pues como le digo yo, hay un problema y llegan a diferentes partes. Esa que en tal parte hay tal cosa, yo pienso que se tiene que crear un grupo de élite para combatir eso y ese sería el mejor sentido. Además, se crearía desde acá en la gobernación, en cada municipio hay fiscalía, hay CTI, hay policía, entonces yo pienso que sería una forma correcta de combatir ese fenómeno que realmente nos está tomando el mercado de más, porque es un riesgo para la salud del pueblo de Vallecaucán. En cualquier momento pasa lo que ha pasado en muchas partes, en muchos años atrás, en años atrás que hay gente que se ha muerto, ha quedado ciego, ha quedado mal por tomando ese licor malo. Además, yo pienso que a la gente le tiene que dar seguridad que el producto que está tomando es bueno. Eso también puede ser bueno, pero que puede afectar el mercado. Finalmente, cuando una empresa no tiene utilidades, así tenga un comercializador externo, se cortan cabezas, en el buen sentido de la palabra. ¿Cree usted que la gobernadora debe cambiar al gerente o el gerente debe renunciar? Yo pienso, y siempre considero, y lo digo siempre con la seriedad que siempre me ha caracterizado, el gerente me parece un buen hombre, me parece un buen hombre que ha hecho las cosas, pero eso va mucho más allá de esto. Yo pienso que en la vida tiene que haber resultados, y le doy el ejemplo nomás los resultados. Ahora, días que no iban a cambiar el técnico del Cali, no lo cambiaban porque no era el tiempo y todo eso, y no lo cambiaron, y miren los resultados, y el técnico del África ahí lo cambiaron, y miren el América, se salvó a bajar a la vez. Ese es un ejemplo que oyo siempre, y lo veo a los compañeros de trabajo. Yo pienso que cuando no hay resultados, se tiene que buscar otro camino, y llevar gente, como le digo yo, a la empresa tiene que llegar la gente más capacitada. Hace muchos años, desde la administración de Bernardo Collazos, de Lourio, no llegan administrativas, la empresa de Antalpurnia, de jerarquía, de capacidad, que uno sepa que hable con una persona de esa, y sepa uno para dónde van. No, hay funcionarios de la licoría que no saben ni para dónde van. Esa es una realidad, no digo todos, pero sí la mayoría. Cuando los puestos obedecen acuerdos políticos, no pasa nada. Muchas gracias, Víctor Manuel Escobar, presidente del Sindicato de la Industria de Licoría del Valle. Muchas gracias. No, a ustedes mil gracias y un saludo a la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.